A ver... A ver... Hábrate ahora la pata de carro que desaparezca Emilia ¡Darán! ¿Dónde estás Emilia? ¡Dé que estoy papá! ¿Dónde está Emilia? ¡Dé que estoy! ¡Invisible! ¡Dé que estoy! ¡Milia, hija! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¿Dónde? ¡Ah, es que tú me has! ¡No! ¡No! A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente ¡No!